Marito, gracias. Gracias. La reparió. ¿Qué la reparió? No podés ser tan pelotudo, centurión. Podés ser tan pelotudo. Otra vez pisé la baldosa esa de mierda, me mojé todos los zapatos. No sé, ¿para qué carajo gasto, Guita, ilustrado? ¿Viste cuando entrás, que te queda en la tercera? Entrás, te queda a la derecha. Cuando entrás, te queda a la tercera, a la derecha. Yo sé que es una baldosa hija de puta. Lo sé. Me olvido siempre. No sé qué carajo me pasa. ¿Qué la reparió, che? ¿El chelo no vino todavía? No. No vino. Lo mejor le pasó. ¿Qué boludo? Hace diez minutos que hablé. Me dijo que venía para acá. Mirá, mirá los lentes. ¿A mí me preguntaste? Sí, a vos te pregunté. Está como la momia. ¿Qué carajo te pasa? Trabajiste. ¿Qué carajo te pasa? Gracias por ver el video. 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 Adelante. Permiso. Vení, sentate. Me mojé todo. Me di cuenta. Tenés todo el impermeable mojado. Sí, que afuera llueve como loco. Te empapaste. Mirá que te va a hacer mal. ¿Por qué no te lo sacás? Sí, sácatelo. Sí, mejor, ¿no? Y sí. Sí. Porque imagínate. Que no para. Me agarró la lluvia. Yo me pisé un charco antes de entrar acá. Me mojé zapato, media, me mojé. Mirá, el impermeable ponelo en el espaldar de aquella silla para que escurra. Ah, bueno. Acá. ¿Y qué decir que los zapatos tenés mojados también? Sí, se me pasaron porque están un poco gastados abajo y la pasó la media. Sácatelos. Sácatelos, sácatelos los zapatos. Sácatelos. Y la media también, si están húmedas, porque te va a hacer mal, ¿me comprendés? Sí, sí. Sí, no, yo lo decía para que no... Claro, vos dámelos a los zapatos, que yo te los pongo al lado de la cocina y vas a ver cómo, cuando te vayás, ya van a estar bien. Sí, porque es un rato. Esto yo a veces me pasa, se me moja y lo pongo a secar. Lo dejo. Vení acá, no tengas vergüenza. Dame esos zapatos. Dame, dame, dame. Eso es. Gracias. Bueno, sí, mientras tanto, sentate. Sentate. Tranquila nomás. Mirá, vas a ver acá cómo se secan enseguida. Sí, bien. Es que cuando llueve, se moja todo uno. ¿Vos querés un café? Por mí, yo estoy bien, ¿eh? Un café... ¿O querés un mate? Tengo mate, ¿sabías? ¿Eh? Puede ser, pero no se moleste, Amalia. No, pero... Esperá, lo del mate, mate cocido, por supuesto. Mate cocido, sí. ¿Eh? Sí, pero no hace falta si no tiene... Es que, ¿sabés qué? Es que esto viene en la consumición mínima. Es la consumición... O sea, vos lo tomás o no lo tomás, te lo están cobrando igual. Ahí está. Entonces lo tomo. Lo tomás. No, y tiene que ser mate. Mate cocido porque es lo que te va a hacer mejor. Bueno, ¿sabés lo que dicen? Que hasta energía va. Mira, acá va, ¿sí? Mira lo que aprendí. ¿Verdad, eh? Ahí va. Y no me quemó. Gracias, Amalia. Frío. Muy bien. Sos casado vos. Sí. Hace bastante, ya. Desde que ella quedó embarazada, ahí nos casamos. ¿Y cómo se llevan? Bien. Va, como todo el mundo, tenemos otras cosas, pero... Ojo, ella no es mala, ¿eh? Pero a veces se pone un poco insoportable, sí. A veces empieza con eso de que estoy poco en casa, que se necesita más plata. Y yo le digo, mirá, no estoy mucho en casa porque estoy buscando la plata para traerla a la casa. Por eso no estoy. Entonces, ahí ella empieza con la cantinela de que yo después del trabajo me voy con los muchachos a tomar café y qué sé yo. Es como que lo necesito, me gusta estar con ellos, pero... Es común para mí, pero ella, no sé yo, a veces se pone un poco insoportable y a mí me dan ganas de largar todo. Porque para colmo, en el trabajo las cosas no están bien. Y no, porque ahora se anda corriendo la bola que van a reducir personal. Y eso es... Qué sé yo, antes me contaba mi viejo que en las empresas eso no pasaba. Que eran como una familia todo, que eran amigos, la gente, la gente que trabajaba junta, que siempre estaban... Salían del trabajo y se iban a la casa de uno, de otro. Era muy común eso, pero... Ahora ya no, ahora... Ahora si tienen que achicar gastos, lo primero que hacen es achicar el personal. Eso es... ¿Lo sabes? Es jodido, hombre. Imagínense. Para colmo de males, yo tenía un amigo ahí, pero que era... Era como un hermano para mí. ¿Ah, sí? Sí, Daniel, un tipo bárbaro, un tipo fuera de serie, no sé cómo decirle. Era jodón, le gustaba hacer chistes, era así, sí. Como que hacía más llevadero todo, uno estaba ahí en el escritorio y de repente él se mandaba una joda y... Y yo estaba más reí como loco. No, no, no. Pero, como estaba yendo todo medio mal ahí en la empresa, decidió ponerse un negocito con la mujer, un negocito de venta de ropa. Claro. Y ahora ahí pusieron en lugar de él a uno que viene de otra parte de la empresa, que estaba en otra área, Galindes, se llama. Un tipo piola, pero no es como Daniel, es más parco, es más... qué sé yo, es... Como... no sé cómo explicarle, como si él pensara que está ahí porque va a estar en un lugar más elevado en la empresa, como que estuviera de paso, un tipo medio parco, medio...